Fija el gobierno del estado acuerdo para fomentar e impulsar el consumo de productos yucatecos como proveedores de las diversas dependencias estatales en Yucatán. En una entrevista el coordinador del consejo empresarial Juan Manuel Ponce Díaz aplaudió esta iniciativa del gobierno que encabeza Mauricio Vila, ya que ayudará con el crecimiento de la derrama económica entre los yucatecos. Yo creo que es un gran logro que el programa hecho en Yucatán hoy en día cuente con una firma del gobierno del estado, del ejecutivo estatal, donde claramente va a demostrar una preferencia total a la compra de productos hechos en Yucatán. El gobierno del estado, al igual que cualquier gobierno, es un gran comprador de productos y necesitamos fortalecer a la industria yucateca a través de que el mismo gobierno, y así lo haremos después con los ayuntamientos, promuevan la compra de productos yucatecos. Añadió que actualmente existen en Yucatán 550 empresas con 1.300 marcas que ofertan un promedio de 8.000 productos certificados, de los cuales serán beneficiados con este acuerdo comercial. Hoy en día hay más de 8.000 productos ya con la certificación y estamos hablando de 550 empresas. Tenemos 1.300 marcas yucatecas registradas y hemos notado un crecimiento muy importante a través de las reuniones que hemos estado haciendo de los autoservicios con las empresas yucatecas. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan. Eclipse, Televisión Digital.